Dominicanos en el área triestatal aplauden fortalecimiento e intercambios con China y la República Dominicana. En Twitter, el presidente Luis Abinader escribió que había conversado con su homólogo chino Xi Jinping y le había agradecido por haber permitido el envío a la República Dominicana de las vacunas anti-COVID Sinovac. Sobre las relaciones bilaterales de ambos países, dice que están mejor que nunca y muestra de eso. Es el apoyo de China con el envío de las vacunas más codiciadas en el mundo. Hablaron además de incrementar el intercambio comercial y las exportaciones desde la República Dominicana a China, lo que es aplaudido por muchos dominicanos residentes en la Gran Manzana, por el entusiasmo de Xi Jinping, que dice que China está lista para trabajar duro con República Dominicana para continuar con el buen desarrollo comercial de ambas naciones. Las declaraciones del presidente fueron dadas a conocer por la embajada china en un comunicado donde agradece porque desde que establecieron los lazos diplomáticos, la República Dominicana se ha apegado firmemente a la política de una sola China y ha convertido dichas relaciones en una prioridad de su política exterior. Cabe agregar que Abinader ha decidido mantener e intensificar lazos con China en momentos en que hay problemas para obtener la vacuna elaborada por los Estados Unidos contra el coronavirus. Y lo que muchos dominicanos en el exterior critican es que Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos que no viajen a la República Dominicana debido a la alta incidencia de la COVID-19. Contrario a China, que se ha sumado, ha aportado sus vacunas para lograr que también República Dominicana logre combatir el mal que afecta al mundo, la pandemia del coronavirus. Contrario a China, que se ha sumado, ha aportado sus vacunas, la pandemia del coronavirus.